Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a jugar ARK Este juego creo que ya lo había subido Hace mucho tiempo Pero como está de moda Dije aprovecha el bug pinch bones Aprovechelo perro Y pues nada, yo obviamente Juego en solitario porque no tengo amigos Pero aún así quería mostrar Mi mundo, un poco verdad Tampoco es que juegue mucho mi mundo Porque Eeeh Osea Hubo un tiempo en el que si lo Lo jugaba muy seguido Cuando agarre la modita Por jugar ARK de nuevo Pero Luego me puse a jugar con un primo Jugamos en un mundo ahí compartido Entonces pues Tampoco ya no le pude poner tanta Atención a este Entonces lo que quiero hacer En este video Es más que nada mostrar las cosas que tengo Que no son muchas porque te digo Osea no he jugado mucho Y lo que quiero hacer ahorita Lo que estoy haciendo ahorita Es este Un lugarcito Para poner huevos de dragón Para poder Para poder criar el que tengo ahí Que me robé uno de fuego Me robé un huevito de dragón de fuego Entonces lo que quiero hacer es Evidentemente Eclosionarlo Y así Entonces Ah por cierto Aquí tengo mi otro dragón Este Se llama Aydra Este es el primer dragón que conseguí yo Es pues De electricidad Pero igual más adelante Les muestro Todos los dinosaurios Por lo pronto Voy a hacer todo esto Así que ponme cámara rápida Perro Lo va a matar Carnotabro nivel 2 No valió Para pura madre Bueno Voy a recoger madera Porque así Este Voy a tener para Ya estoy Sobrecargado Para poder Para poder ponerle A las antorchas estas Y este Y Porque Los huevos de dragón Incluso el de El de hielo Me parece Necesitan mucho Mucho calor Para poder eclosionar ¿Me entiendes? Entonces Ay Ahí estoy yendo al pasito Bebé No puedo saltar Va a ser un problema Si no puedo subir por aquí Podré subir Ay, ay, ay Ahí está Ok Ahora Voy a ver si con esto Es capaz de eclosionar el huevo Lo dudo mucho realmente No No, 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 no Eh Tirar Ahí está Estos son los huevos de dragón Como puedes ver Pues Dice que se pudren tanto Y que está demasiado frío Entonces Es nivel 2 Pero me vale madre Es lo que había Entonces hay que empezar A encender Todas las antorchas Estas Ay Se me fue Y te va a empezar A dar calor Obviamente Ah Pero No es suficiente Tiene que estar La llama acá fuerte De que te empieza A bajar la vida Y todo el pedo Ok Ahí es cuando A lo mejor Ya puedes decir De que Ok Este Ya Ya puede ser Que el huevo Este Así como que Ahí En óptimas condiciones Entonces Vamos a ver Ahí está Incubando En 7 minutos Ok Nosotros Vamos a salirnos a la chingada Y en 7 minutos Ya Ya va a estar Mi compadre No sé cuál es el ratio Realmente De O sea Del calor De que Me explico O sea A qué distancia La antorcha Da calor En sí Pero Pero pues bueno Ahí está Ya nació Míralo Ya podemos apagar Todo esto Porque si no Uy Justo a tiempo Justo a tiempo Ya nació La chiquitilla O el chiquitillo ¿Qué es? No sé Todavía no sé Todavía no lo nombro Perdón Voy a apagar Todo esto Voy a apagarlo Voy a apagarlo Voy a apagar el fuego Y ahorita le ponemos su nombre Nombre de fuego Indias a tu madre Nombre para un dragón de fuego ¿Cómo le podemos poner? Eh A ver Le vamos a poner A Nemesis Le voy a poner ¿Por qué? Porque estoy jugando Resident Evil Entonces se me ocurrió Nemesis Buen hombre Es macho Ándale perro Vamos a darle comidita Hace la que era el bebé Ándale perro Tráguele Tráguele perro Ah no Espérate Hay que cuidarlo Obviamente Mira Requiere atención Por todo ese tiempo Pero Mejor me lo voy a llevar En la En la criopod Esta Déjame La carne Lo tengo guardado En la criopod Y Aquí Pues Este Me lo llevo A la casa Porque además Está oscuro Y me da mello Este pedo De hecho Como tiene el crecimiento Acelerado Podemos ver Como crece Poco a poco Obviamente Se va a tardar Se va a tardar Un poco Pero podemos ver Incluso O sea si lo dejo Acá en cámara lenta Y todo este pedo Ya casi llegamos Está Ahí en este laguito Ahí está mi casita Mi chosita ¿No? Ahí está mi chosa Ahí van a ver Todos los animales Ahorita Uno que otro Que brilla Porque Son mecánicos Estos Aquí está Ah Tu compa el grifo Le puse Ok Aquí está Es este Es como el de El de Harry Potter ¿Te acuerdas? El que se sube Harry Potter En la ¿Qué es? En la Prisionero Azkaban Creo Tengo un Quetzal Tengo a Rexy Es un T-Rex Este Tengo este El Anquilosauro Tengo el Haceme un PT Tengo Manitas Que es un Carnotauro Manitas Tengo el Este Tegozauro Tengo a mi compadre King Kong Pero ahorita Es que como es muy de noche Bueno Espérate Yo te elijo Perro Bebé Nemesis Ahí está Bebecillo Bebecillo Vamos a ponerle comida Y vamos a esperar Que se haga de día Por suerte Este Tengo para que El día Corra más rápido O sea Perdón Para que la noche Corra más rápido Entonces Ahorita rápido Se va a hacer de día Ok Bueno Aquí tengo distintas cosas Ok Este Cosas que he ido Farmeando No sé El único que he hecho Trampa Digamos Es en En aumentar La velocidad De crianza Es lo único De ahí en fuera Todo lo he hecho yo Papá Este Bueno Estos son mis Mis dinosaurios ¿Verdad? Aquí está mi compadre King Kong Está bien chido Porque te puedes montar Acá encima Y mira A la verga Tengo al Tericino Este Estos comen vallas No son carnívoros Para nada El Alosauro Este Andaba en manada Maté a sus compas Estos casi siempre Están en manada Realmente Se encuentran en manada De tres Y se hacen buffo Entonces se encuentran Que se hacen más fuerte Entre ellos Me chingé a dos Y este lo también Dije Vente pa' acá Perro Este es mi Rex Eh Eh Se llama Black Pero es un Meca Y acá está Otro Argentavis Y ya Son todos los dinosaurios Que tengo realmente Bueno No todos son dinosaurios Pero ya me entiendes tú Son de distintas épocas Pero sí Vuelas hacia donde está Diosito Y ya dices Ah estoy a buena altura Entonces te dejas caer En picada Y te levantas Y vámonos Hijo de su piche madre No hombre Así te pasas el mapa De pedo Enverguiza Después de intentarlo Me doy por vencido Este No 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 Voy a ir mejor A A conseguir el de veneno Que es el que me falta Voy a ir a Allá Y este Y así más o menos Les enseño Que pedo Con las cuevas Esta de los dragones Porque el de hilo No No sé qué pedo Que no No O yo soy el de la mala suerte No sé qué Qué rollo Pero Pero no lo encuentro No lo encuentro Ok Lo ideal Ya llegamos Ok Lo ideal Es entrar por aquí Al menos Ese es el plan Que a mí me funciona Ok Están aquí abajito Estos cabrones Estamos en las coordenadas Uy Buenas coordenadas 69 44 Es acá En el mapa Ragnarok Ahí están viendo Mi flechita Hacia donde estoy Es en esta parte verde De aquí Tú empiezas En la parte de ahí arriba Bueno por lo general La gente empieza ahí arriba Pero es aquí Ok ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno Obviamente necesitas Un animal que vuele No precisamente un grifo Pero con un argentavis Igual y sí Es más Te la puedes aventar Con un teradón también Pero no lo recomiendo mucho Ok Entonces aquí abajo Puede que ya empecemos a ver Mira hay un dragón de fuego Ok Vamos a entrar nosotros por acá Entramos por aquí Hay que tener cuidado De que no haya dragones Aquí adentro de la cueva Aquí hay cristal Aquí no pasa nada Aquí no están los huevos Evidentemente Pero Llegamos a esta parte de aquí ¿Verdad? Si corremos río abajo Dentro de esta cueva Bueno Arroyito abajo Esta Aquí pues Puedes ver el saliente ¿No? Hay que bajar Y hacia la derecha Atrás de una piedra Los dragones Van a estar aquí abajo Rondando Volando Y todo este pedo Entonces hay que entrar rápido ¿Bien? Entonces Aquí 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 Entras por aquí Y aquí está Esta es la cueva De los dragons My boy Eh Espaunean cada cierto tiempo No sé cada cuánto Pero espaunean cada cierto tiempo Los huevos Voy a agarrar nada más El de veneno No me interesa El resto El de veneno es verde Evidentemente Pero están los morados Y están los rojos Ahí hay dragones Ok Hay que tener cuidado Ahí hay uno custodiando uno rojo Y ahí hay uno azul El que me interesa Es el verde Ese creo Ese dragón Es de veneno ¿De acuerdo? Entonces Vamos a Aquí debería de haber alguno No hay ninguno Ok Sé que los puedo matar Porque este grifo Lo tengo mamadísimo Pero Tampoco me voy a pasar De chorizo Mira Este es de electricidad Este azul Ok Este Los de hielo Son como más claritos Nivel 29 No está mal Pero No me interesa Aquí Esta parte de aquí Aquí nos vamos a enfrentar Sí o sí A un cabrón O a dos cabrones Entonces Pues chingue su madre Ok No pasa nada No pasa nada Muy bien Ya Ya está Ya está No pasa nada No pasa nada Perro Ya ves Fue fácil Fue fácil Fue fácil Ok Aquí está el otro cadáver Me interesa Eh No sé si aquí debería de haber un huevo Según yo sí Igual y no Pero Qué pedo No veo ninguno Ok Si pasa esto Es que No hay Eh No ha spawneado Un huevo De veneno Por ende Mierda Hay que irse Hay que salir de aquí Y lo que estaría bien hacer Sería Agarrar este Y tirarlo A chingar a su madre Porque Aparecen como te digo Cada cierto tiempo ¿Verdad? Nivel 8 Lo recojo Y me lo voy a comer Me acabo de comer Un huevo de dragón Ok Venga Esa tu madre Pasa nada Pasa nada Güey Ok Muy bien Muy bien El problema Con los Con los animales voladores Que no son Que no sean argentavis Es que No recuperan Por ejemplo El argentavis Te recupera vida Cada vez que Que mata A un animal ¿Me entiendes? Todo Todo esto No lo necesitamos Da igual Esto si Podría ser interesante Pero esto no Esto no Esto no Esto si Esto no Toda la carne prime Que consigues De matar dragones Muy buena Eh Pero si Voy a comer Este huevo También Porque mira Tengo hambre Ya me va a decir Algo Perros Comido huevo Me como tu huevo Me comí un huevo Entonces El problema es que No ha spawneado Un verde Mira Allá abajo Hay uno de veneno Pero es que Hay puros Verdes Hay puros rojos Y azules Ah no Ahí hay uno verde Ahí lo ven Ahí lo ven Bueno Hay que ir por ese Hay que ir por ese De ahí Ok Chinga tu madre Como la ves La ventaja Bueno Ventaja que podemos usar A nuestro favor Con los dragones Es que Las vueltas Las dan Muy abiertas O sea No sé si me estoy Explicando Pero Para que ellos Puedan girar Para que ellos Puedan dar una vuelta Tienen que girarse Mucho Entonces Nada más Tu bajas la velocidad Y no hay pedo De acuerdo Vamos A ver Podré ver El nivel del huevito No Pero es uno verde Me basta Me basta Y me sobra Hay cuatro dragones Eso no es bueno Por otro lado ¿Qué onda Joto? ¿Me siguen? Sí Ok Sí que me siguen Sí que me siguen Este es de fuego Ok Hay que tener cuidado Obviamente No queremos tragedias Venga tu madre No, 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 no Ok Hay que irse Hay que irse Hay que irse No hay que arriesgar Tanto Tampoco Ok Hijo de su Pinche madre Está siguiendo Perro Pasa nada Pasa nada Pasa nada No pasa nada No pasa nada Le vamos a dar de comer Al pajarote Hay que darle esta carne Para que le suba la vida Ok Ahí está el huevo Voy a ver si es posible Recogerlo Hay dragones Parece que no Vamos 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 Bueno Ahí hay uno Pero si soy rápido No va a haber problema Ok Presta Ay Perro Ok Pasa nada Mira ya spawneó Uno nuevo ahí Nos vamos perro Adiós Y subes por aquí Y te vas por la cueva Y aquí en la cueva Es raro que te encuentres Algún dragón ¿Verdad? Puede pasar No estoy diciendo Que no vaya a suceder Pero solo digo Que es raro Y de aquí Para el real Mi rey De aquí para el real Vámonos 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 Para arriba Y para la casa Papi Para la casa Vamos a parar aquí Espero que no me esté siguiendo nadie ¿Qué nivel es? Nueve No está mal Es de veneno Ya nada más nos faltaría el de hielo Pero chique su madre Eso ya lo haré yo Por mi cuenta Y pues nada Esto es Mi mundo De Ragnarok Este No mostré mucho realmente Simplemente me la pasé Cazando Este Huevos de dragones Pero mira que huevos Mira que huevos De dragón Y ya está Yo voy a seguir con Jugando esto De vez en cuando Y tal vez Me haga una serie En un futuro No sé No prometo nada Porque quiero subir Estoy pensando en subir Un juego que se llama Control Creo Se ve padrecillo Y así Entonces ya veremos Y pues eso Si te gustó el video Déjale un like Y si no Un dislike Y comenta Y comparte Y suscríbete Y dale a la campanita A la campanita Perro Y ya está Qué bonita vista Mira esto Es increíble No manches Está con madre Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Bye Bye